Una difícil situación se viene registrando en el departamento de Boyacá en materia de orden público en lo que concierne al paro agrario en el país, donde el departamento es uno de los más afectados. En el transcurso de la semana, más de 11 vías en esta región han sido bloqueadas momentáneamente por los protestantes que exigen al gobierno nacional que se adopten medidas que los beneficien para salir de la crisis en la que se encuentra este importante sector de la economía del país. No se llega a nada, no nos podemos sentar en una mesa porque nos exigen que totalmente tenemos que despejar las vías y el concepto que hemos reunido a través de los grupos es que no despejan las vías hasta que haya resultados contundentes. ¿Por qué? Porque venimos de dos acuerdos que fueron burlados. El 16 de noviembre del 2011 tuvimos un primer paro, fuimos burlados. El 7 y 8 de mayo hicimos otro paro, creímos nuevamente en el gobierno, despejamos las vías, nos sentamos en unas mesas por más de tres meses y no hubo ningún resultado. Y ahora pretenden que una tercera vez la gente se desmovilice de las vías. Es muy complicado. Estuvimos hoy haciendo un recorrido por las diferentes comunidades y lo que encontramos, me paré yo al frente y les decía, hagan de cuenta que yo soy el ministro y yo les voy a hacer una pregunta, les digo, negocio con ustedes pero si desbloquean las vías, contéstenme la respuesta, déjenme la respuesta. Y los campesinos decían, no, no despejamos las vías. Primero muestren los resultados. Entonces yo les decía acá hoy, y por qué no, por ejemplo, yo llegar a decirle a los campesinos, es que ahora el bulto de abono lo van a comprar a 40 mil y no 80 mil. Necesitamos que despejen las vías y ahí sí las despejan. O que se van a condenar deudas con el banco agrario o van a comprar la cartela de la banca privada, ahí sí despejan las vías. O que se va a dejar de importar papa, cebolla, leche y otro tipo de productos que nos afecta. Entonces ahí sí ya despejarían las vías. Tras más de seis días de paro, los agricultores con el gobierno nacional no han llegado a ningún acuerdo para ponerle fin a la problemática. El ánimo de diálogo, de concertación que primó en esta reunión, esto fue una primera aproximación. Por supuesto nosotros tenemos una gran preocupación que es la situación de orden público. A nosotros nos parece que como autoridad del orden nacional hay que proteger los derechos de todos los colombianos. Hemos hecho un planteamiento en relación con las posibilidades de iniciar formalmente un diálogo siempre y cuando se haga una condena expresa al uso de la violencia, se haya una condena a las vías de hecho. Nosotros creemos que por la vía de la violencia y las vías de hecho no se consiguen los acuerdos. Aquí venía sesionando una mesa con el sector agricultor de Boyacá, específicamente con los paperos, que llegó a unos resultados. El gobierno está en disposición de seguir en ese cumplimiento y estaría, por supuesto, retornando a esa mesa de diálogo en la medida en que se renuncia a la violencia, se recupere la normalidad y se restablezca completamente el orden público. Y yo creo que ha habido un sentimiento generalizado de ese rechazo a la violencia y el rechazo a las vías de hecho. Y es que miles de personas son las que vienen siendo afectadas en el departamento de Boyacá. Igualmente lo apoyamos, ¿por qué lo apoyamos? Porque todos necesitamos y todos queremos que el gobierno nos colabore también porque la gente del campo nos trae los productos a nosotros, nosotros también tenemos de ellos. Ni mercado no le gana, digamos, si sigue más el paro pues nos va a afectar a todos. Todos los que somos de bajo estrato somos los que llevamos del bulto, así como dicen, sí. El gobierno nacional, departamental, fuerzas vivas del departamento y líderes del sector agrario de Boyacá se han venido reuniendo, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. El llamado que hacen las autoridades es a la cautela, a la tranquilidad y a utilizar la vía del diálogo para salir de esta crisis.